Consejera del Medio Ambiente no me atrevería yo a decir aquí que el cambio climático ha llegado y por lo tanto ya es una cuestión que tenemos que paliar de una manera urgente. Y por eso los efectos derivados de los humos que producen, voy a hacerlo de manera muy sencilla, los humos que producen el tráfico o el ruido que produce el tráfico, tenemos que ir paliándolos con una movilidad más sostenible, pero sobre todo, créanme, y ese es el objetivo, que nos tenemos que matar más saludables. Bilbao está en ese camino, Bilbao lo puso como referente en...